El equipo de noticias de HCH en Colón se trasladó bajo un fuerte aguacero hasta la zona montañosa y de difícil acceso llamada Los Encuentros, carretera que conduce a la Abicinia. En la escena se confirmó el asesinato de tres personas que respondían a los nombres de Emerita Ondina Rodríguez de 50 años de edad, su hija Merari Janet Saavedra Rodríguez de 26 años de edad y su esposo de nombre Erling Naum Licona Quintanilla de 24 años. Según versiones de algunos vecinos, varios individuos fuertemente armados ingresaron hasta la vivienda y atacaron con arma de fuego sin mediar palabra a las víctimas. Una vez confirmando que habían muerto, rociaron gasolina en toda la vivienda provocando un incendio y quemando todo y dejando totalmente calcinados los cuerpos. Los familiares del joven Naum Licona tomaron a bien levantar a su pariente para trasladarlo al interior de la iglesia y esperar a las autoridades correspondientes. Mientras el cuerpo sin vida de la señora Emerita Rodríguez quedó al interior de la vivienda totalmente calcinada bajo las láminas de zinc. Mientras tanto, en una hamaca que se encontraba en la parte de afuera de su casa, sin opción a defenderse quedó su hija, la joven Merari Janet Saavedra, quien era empleada del programa Vida Mejor. Esta masacre ha generado mucha consternación en todos los vecinos de esta alejada comunidad que cuenta con una carretera en lamentables condiciones y carece de servicio de energía eléctrica. Esto dijo una vecina del sector cuando la entrevistamos para HCH. Sí, ok, nosotros no los esperábamos tampoco lo que iba a suceder, pero desgraciadamente así es la vida, verdad, que en este país que se dice vida mejor, ahora la vida más mejor es la peor, verdad, me entiendes. Por eso ahora no tenemos seguridad ni en nuestras casas, verdad, y ahora la señora yo tenía tiempo de conocerla alrededor de 12 años y nunca le conocí una mala expresión, ella siempre que vivíamos así le molestábamos, pues le hacíamos alguna molestia, ella no nos correspondía, nos ayudaba y era bien servicial. ¿Ella a qué se dedicaba? Ella era ama de casa, vendía este sentia, sí, pero no tenía problemas que nosotros lo diéramos cuenta, no. ¿Me dice que ella también iba a la iglesia? Sí, ella iba a la iglesia, casualmente hace como aproximadamente 15 días ella estuvo en el retiro la vicinia, estuvo 7 días de ayuno, allá estuvo ella. ¿Cuándo fue la última vez que usted la miró a ella? Yo la miré ahora, nos fuimos juntas en el carro y ahí en el desvío de Taujica, ahí se quedó ella y yo me fui en el carro siempre. ¿Qué le dijo ella cuando se vieron? No, ella solo dijo que le vaya bien y ahí nosotros nos fuimos y ahí se quedó. ¿Quién se escuchó, amiga, al momento de esta situación difícil que tiene preocupada toda la población de este sector? Bueno, a nosotros nos preocupó y yo no salí al momento porque estaba batallando a mi hija que está enferma y entonces al momento me dice mi papi, hija hay un desastre, mataron a una gente allí, me dice, quemaron la casa entonces yo salí a la armada a buscar a la hija de ella, ¿verdad? Y no me la encontré, desgraciadamente ahí es cerrado y entonces yo lo que hice fue buscarla a ella y de repente venía ella subiendo y entonces ya hablé con ella y nos venimos a tirar agua a la casa pero no pudimos hacer nada. ¿Matan a la señora, a su hija y a su yerno prácticamente y resulta herida su otra hija? Sí, resulta herida la niña de nueve años y la muchacha que muere deja a la niña de cuatro años. ¿Y ella le platicó a usted que tenía problemas o alguna situación? No, nunca, sobre de problemas nunca platicamos, sí. ¿Cuántos años me dice de conocerla? 12 años, alrededor de 12 años de conocerla y fue bien portada con nosotros y yo no tengo una mala expresión de ella ni de nadie de ellos. ¿El esposo de ella me dice que está en Estados Unidos? Sí, él ahí está en Estados Unidos. No, no se le ha informado a la vez. ¿Ustedes qué le piden a las autoridades, usted como amiga que era de ella y como vecina también? Sí, bueno, que se haga justicia, lo mejor es que hagan justicia, verdad, porque no se puede, verdad, que se queden las cosas a la impunidad, verdad. Porque uno, verdad, lo que quiere de familiares es que se hagan justicia. Yo no soy familia de ella, verdad, pero la familia me imagino que eso quiere, que se haga justicia. ¿Ustedes saben que había pasado una situación de esta aquí? Sí, ya había pasado, la vez pasado hubieron, creo que cinco muertos, que fue acá en la Vega, sí, pero ya día. ¿Qué fue? Ya hace como unos, alrededor de unos seis, ocho años que fue eso. Y aquí a días no se daba eso. ¿Vuelve la preocupación entonces para los vecinos de aquí? Sí, vuelve la preocupación porque no nos damos cuenta por qué vienen esas masacres, verdad. Sí, desgraciadamente uno solo sabe que tiene peligro hasta en sus casas, uno sale alrededor de su casa, anda con temor, ya no hay una vida mejor que se diga, es una mentira del gobierno, es una gran mentira. Entre más vida mejor que se dice, más peor está. ¿Cuántos niños quedan con la muerte de esas tres personas? ¿Cuántos niños quedan prácticamente de pan en mano? Bueno, quedan dos niños porque eran los que convivían con ellos, dos familias dolientes. ¿El nieto, una nieta de Doña Undina, me dice, y una hija de ella? Una nieta de Doña Undina y la hija de ella, prácticamente, sí. Este lamentable hecho criminal, aparte de haber dejado tres personas asesinadas, resultó una cuarta herida, la cual fue trasladada a un centro asistencial y donde por seguridad no se pueden revelar más datos. Desde la comunidad de Los Encuentros, sector Montaña de Tocoa, donde la población pide justicia por esta masacre, estas tres personas que fueron asesinadas al momento que oscurecía. Con la cámara de Derek Rodríguez, Oscar López, para HCH Televisión Digital. ¡Gracias!